Cuba Información La cadena CNN en español acaba de fichar al cubano Carlos Alberto Montaner y al mexicano Jorge Castañeda como analistas políticos. Carlos Alberto Montaner es conocido por su labor propagandística de la política gubernamental estadounidense hacia Cuba. Huyó de la isla a comienzo de los años 60 tras cometer varios atentados por los que tiene aún causas pendientes y se integró a las unidades militares cubanas del ejército de Estados Unidos conformadas por la CIA. Jorge Castañeda por su parte ha sido acusado en varios países de América Latina de tener lazos con los servicios secretos norteamericanos. Su actuación como canciller de México durante el gobierno derechista de Vicente Fox dañó profundamente las relaciones de ese país con Cuba. Recientemente CNN censuraba la emisión de un reportaje grabado previamente sobre el caso de los cinco presos cubanos en Estados Unidos. Sin embargo, poco antes, la misma cadena, que se sigue presentando como progresista, dedicaba un espacio al terrorista de origen cubano y exagente de la CIA, Luis Posada Carriles. Vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza, reza el cartel que en la divina comedia de Dante describe la entrada del infierno. Con la contratación de estos dos rigurosos e imparciales analistas internacionales, la cadena CNN en español entierra cualquier esperanza de objetividad en su información acerca de América Latina y, muy en particular, sobre Cuba.